¿No te has enamorado así para gritarlo a los cuatro vientos y... O sea, aquí estoy, este soy yo y estoy enamorado. Pues ahorita lo puedo gritar a los cuatro vientos. ¿Estás enamorado, Pepillo? Salud. O sea, ¿estás enamorado? O sea, ya me hiciste que le hiciera. ¡Ay, qué emoción! Lo que pasa es que conocí a alguien en Madrid y me encantó sentir lo que hacía mil años que no sentía. ¿Y cuántos años tiene? Vamos a ver qué pasa. ¡Treinta! ¿Tuviste un problema severo en el corazón? Sí, empecé así, bueno, hace cuenta que tomaba así. Y era una temblorina espantosa. Pues ahí voy con el doctor y ya me vio, ya me revisó y dijo, no, 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 pues tú necesitas un marcapasco. Bueno, yo tuve un tumor en el cerebro hace mucho tiempo porque yo me tuve que ir a Temple, a Texas. Allá me abrieron así, así. ¿Por qué crees que traigo todo esto? Pero tengo el casco lleno de agujeros, pero unos agujeros impresionantes. Aquí, todo esto. Pero ahora me dicen que el corazón, dije yo, bueno, si no es el cerebro, es el corazón. No sabes, no sabes el susto, el miedo. Aquí lo traigo, mira, aquí. O sea, ahí está el marcapasos. El marcapasos, aquí, aquí está. Mira, te voy a enseñar, mira. Pepillo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón sin filtros. Dicen que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y este personaje, esta figura dentro del medio del espectáculo, tengo el placer y el gusto de conocerlo hace muchos años. Parrandas, comidas, cenas, trabajo, familia. Todo eso se engloba porque hemos sido grandes amigos. Y aunque la distancia ha hecho que no nos veamos seguido, pues hoy lo tengo aquí con ustedes. Y es un gran honor para mí y un gran gusto tener al señor Pepillo Origel. ¡Bravo! Qué gusto, de veras, cuántos años, cuántos años, Matilde, de amistad y de cariño y de todo. Porque aparte, hemos sido... ¿Sabes qué pasó? No sé si a ti te pasó lo mismo que a mí. Con la pandemia se separaron mucho las amistades. Sí, sí. A mí, yo ves que yo tenía tantas amistades que hacía mis fiestas. Ahora ya, ya ni fiestas hago porque ya no tengo ni a quién hablarle. Todos, ya, ya, todos los que eran mis amigos, bueno, si me los encuentro, me saludan. Ya nomás eso faltaba, ¿verdad? Por supuesto. Pero sí se retiró todo mucho, mucho la amistad. Pues tú también te guardaste un buen rato en tu casa, ¿no? Yo me fui a... Sí, me fui a Leona. ¿Con tus hermanas? Allá, con mis... Sí, pero ni mis hermanas me veían ni nada. Yo nomás, con la muchacha encargaba las cosas. Pero no sé... A mí me dio, pero no sé... ¿Sabes cómo me dio? Fíjate nada más. Fui a San Miguel, era año nuevo. Y es... Digo, perdón, sí, era año nuevo. Entonces fui a conducir un evento con Yuri. Yuri cantaba y yo fui a conducir. Tú bailabas, yo creo. Yo bailaba, sí, así. Y este... Y luego, después hubo una cena. Pero la cena era de puros amigos y en un restaurante, de la cena de fin de año. Cenábamos todos y todo, bueno. Al siguiente día, era lunes, no sé qué. Empecé como con un catarro, pero leve, así. Chistoso. Todavía nos volvimos a juntar en la casa de Malena, una amiga. Todos. Pues todos teníamos COVID y nadie. A mí, ese catarrito que me dio, ya no me volvió a dar nada. Nada. ¿Cómo que no? No sentí nada. Y si te guardaste un buen rato, ¿verdad? Me guardé de todos los años. ¿Y sabes cómo estuvo? Yo no me había dado cuenta. Yo fui a trabajar. ¡Qué pepino! Antes de que no les contagie a todo el mundo. Sino que el chofer me dice, señor, ¿me da permiso de ir a hacerme el estudio? Le dije, oye, le dije, pues yo también voy. Pues de una vez, si vas a ir tú, pues voy a ir yo. Llegó y todo, saliendo. Luego, luego a él le llegó el papelito diciendo que estaba limpio. ¿Negativo él? Sí, negativo. Y a mí, al ratito me llega y me dice que tenía. ¡Pepi! Yo dije, no, bueno, ya me encerré y todo. Pero leve. Mira. Leve, leve. Nunca sentí un dolor, nunca sentí nada. Hace cuenta que nada. Y ya. ¿Qué historia va, Pepillo? Ese fue mi... Ay, pero fue horrible para todo el mundo. Oye, Pepillo, yo antes de comenzar esta charla, de seguirla, te quiero agradecer que hayas traído tu vino. ¡Ay, saludcita! ¡Salud por tu vino! ¡Origel, ¿verdad? ¡Origel, ahorita! A ver, déjame ver qué tan bueno está. Vino, origel. Mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy muy contento con el vino. ¿Está bueno? Está bueno, Pepillo, míralo. Bueno, pues ahí lo tienes a tus órdenes. Muchas gracias. Fue, más bien lo hice dejando de ver el negocio. Lo hice por... Fui yo a la cuna de tierra, se llama, que está cerquita de... Entre San Miguel y Dolores. Entonces fui yo ahí y me dieron de un vino y de otro y de otro. Yo le dije al dueño, le dije, ay, a mí me gustaría tener un vino mío. Pero para mí, porque me da gusto llegar así como llegué a tu casa con la botella y todo. No, buen detalle. O tú que eres tan amiguero que en tu casa llegue el vino y... El vino, sí. Están detalles del pepillo. ¿Y entonces qué le dices? Quiero tener mi vino. Y entonces ya me dio a probar uno y otro y otro y otro y otro. Y total que es 20 de cabernet con 80 de tempranillo. Y quedó muy bueno. Oye. Pero, ¿sabes qué? Ni lo he hecho. Ya lo voy a promover más. Sí, trabajale en eso porque está bien rico. Sí, pero ya voy a trabajar. Vas a ver. Oye, fíjate que yo entrevisté a la querida Lucía Méndez aquí donde tú estás sentado. Nos echamos un vinito, no era el tuyo. El tempranillo. El tempranillo. Tardecillo. Pues tardecillo. Híjole, el otro día me la encontré, Pepillo. Y entonces me dice, ¿qué? ¿Cuándo nos echamos un tempranillo? Le digo, pues cuando quieras. Le digo, oye, Lucía, pues hubieras aprovechado y hubieras hecho una campaña, hubieras sacado tu vino, ¿no? Pues sí. Qué osote, ¿verdad? El tempranillo, ¿no? Tardecillo. Es que ahorita que dices que tiene ochenta de tempranillo me acordé de la Méndez. Qué anécdota, ¿verdad? De mi paisana. Tu paisana, de veras. Mi paisana. Fíjate, siendo que, bueno, mi paisana tan famosa y todo. Y ahora haberle quitado el título de leonesa, la Wendy. La Wendy, ¿verdad? Tu paisana también. Pero yo ni sabía que era paisana. Y ya se conocen en persona, Wendy, ¿tú? Mira, lo que pasa es que la invité al programa. Pero yo no la conocía. No sabes, cuando llegó, yo la vi muy nerviosa y todo porque me abrazó y me dijo, no sabes. Yo desde... Bueno, pues es que en León, pues ahí todo el mundo me conoce. Y entonces, y me cayó muy bien. No la he vuelto a ver. No la he vuelto a ver. Pero me cayó muy bien. ¿La has tratado? No, no la he tratado. ¿No la has tratado? No. Ay, invítala un día. Sí, sí, la voy a invitar a la Wendy, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque... Bueno, yo al principio decía, ay, no. No, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? ¿Cómo? ¿Pero por qué no? Pues, ¿por qué no? Ya ni digo nada. Ay, Pepillo. Ya son otros tiempos, ¿no? Pues, ya son otros tiempos y ya ves. Pero a la hora que ya la vi, que la traté y que todo, dije, no, me cayó muy bien. Pues, sí. Y luego me invitó a una fiesta que le hicieron en León. ¿Y fuiste a la fiesta? No, no pude ir. Ah, Pepillo. ¿Por qué no fuiste? Pues, no sé, algo tuve que no pude ir a León. Era en León. Y no pude ir. Y entonces, pues, ya no. Ya no. No fui. Me disculpé y todo. Y ya no la he vuelto a ver. Oye, como que le has bajado mucho a lo social. Yo me acuerdo de Pepillo Origel. No faltaba a una cena, a un evento en la noche. O sea, ya se cambió todo ahora por comidas. Ya no salgo en las noches. No sales. ¿Sabes por qué? Por el peligro y las cosas. Mira, acabo de llegar de Madrid, donde todos los días salía tarde y noche y muy noche. De marcha todos los días. No, 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 no. Todo, todo. Entonces, pero bueno, pues andas ahí. Bueno, y con todo y eso me iban a robar mi reloj. ¿No te lo robaron? No me lo robaron. Ah, yo pensé que sí. Lo alcancé a agarrar. ¿Qué pasó, Pepillo? Venía por la Gran Vía saliendo de un antro que está ahí. Y saliendo iba yo con otro amigo. Y llegaron como cuatro o cinco, pero eran como, no quiero decir el país, pero eran sudamericanos. No eran españoles. No. Y como nos íbamos platicando nosotros, oyeron que éramos mexicanos y dijeron, mexicano, mexicano, me encantas, mexicano, mexicano. Y le dije, oye, me es cabrón. No. Le dije, agarrame mi reloj. Porque dos días antes a mi amigo se lo habían robado. ¿De esa misma manera? No, otro día. Ajá, pero así también, del abrazo y eso, ¿se lo quitaron? No, a él se lo quitaron dentro de un restaurante. Oh. Ahí llegó uno, quién sabe qué le dijo, y se lo quitó. Un reloj carísimo de quién sabe de qué era. De esos que hacen todas las cosas, ya sabes. Y se lo quita, mexicano, a tu amigo. Y se lo robaron. Pero ese sí. A mí no me lo robaron. Y estaba la policía y le dije, hey, mire, este me está robando aquí. Se rieron y se dieron la vuelta. Bueno, pero Libra, ¿este era ese reloj? No, este no era. Era otro más caro. Porque cuando viajas, te pones lo bueno, ¿verdad, Pepillo? Cuando viajas te pones lo bueno, ¿a poco no? Dices, no, pues no estoy en mi país, a ver. A lucir, ¿no? Claro, claro. Ah, sí, pues dices tú, bueno. Bueno, aparte, iba a buen restaurante. Ay, la verdad que te la pasas muy bien en Madrid. Oye, vi, fíjate, Diego, vi que fuiste a casa Lucio. Siempre voy con Lucio. Siempre voy con Lucio. Un clásico, ¿verdad? Sí. Haz de cuenta que llegas a un restaurante mexicano. Porque hay puro mexicano. Sí, ¿verdad? Está como el ten con ten. ¿Conoces? El ten con ten. También llegas y todas las mesas saludas porque todos son mexicanos. Claro, claro. Entonces, y yo me doy cuenta porque me saludan. Entonces ya sé que son... Cada año te vas a festejar tu cumpleaños allá. Siempre. Siempre, siempre. Qué buena vida te das. Ay, una vez al año. Ah, bueno, ¿no? Buena vida que fuera cada rato. Ya no, ya no. Siempre, apenas, apenas salí con los gastos. Ah, salud, salud. Salí con los gastos y ahí por allá la 135. Oye, ¿y libraste el reloj? Saliste con los gastos y libraste tu reloj. Y con el reloj. Era prestado, me imagino, ¿no? El que llevaba. Fíjate que no, ese sí era mío. Este sí me lo prestó el chofer. Pepillo, ¿entonces en México ya no vas a los eventos de noche? Voy a comer todos los días. Hoy tengo comida, mañana tengo comida, el viernes tengo comida. Bueno, por ejemplo, ¿con quién? A ver, dime esta semana, ¿con quién has comido? Mira, por ejemplo, ayer con Ana y con Paco, que son mis amigos con los que fui a España, hoy como con Telma y con Marta Fernández. Saludame ya. También, también. Este, mañana es... Mañana es, ¿qué es? Ay, Dios mío, bueno, traigo agenda porque ya no sé. Pero todos los días tienes con... Todo. En la calle, en sus casas, en tu casa. No, 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 en restaurantes, en restaurantes. Fíjate que abrieron uno abajo de mi casa, que no sabes qué gusto es tener abajo de tu casa un restaurante. Ahí lo cito y luego en la terraza me llevo a mis perros y ahí lo siento y ahí estamos felices los tres en el... O sea, ¿le has bajado al mundo de la farándula notablemente? Mucho. ¿Te hartó? Mucho. ¿Te decepcionó? ¿Te cansó? Oye, eres un excéntrico millonario. Todo junto. ¿Eres un excéntrico millonario que ya no necesitas trabajar? Mira, ¿cómo te puedo explicar? Me llevo bien con todo el mundo. Y si te digo que de pronto... Pero aquellas amistades, aquellas salidas, aquellas cenas, todo lo que hacer... No, hombre. Y luego ya vivo... Ya no vivo en el de... Donde vivía, que era... No, hombre. Vivo en un departamento que, bueno, apenas cabemos tú y yo. ¿De interés social o qué? No, no, fíjate que no, tampoco, tampoco, no. No, 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 no. No. Este departamento lo compré hace mucho. Y luego lo renté. Ajá. Y lo tenía todo rentado. Y este... Siempre. Y luego dije, bueno, ¿para qué? Si ya me voy, me voy a arreglar este donde vivo. Y lo arreglo para ver, para estar aquí, allá, 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 ¿no? En San Miguel, en León y aquí, ¿no? Y aquí. Entonces está muy a gusto. Y está ahí en Polanco, en medio de... Tengo todo, tengo tintorerías, tengo lavanderías, tengo restaurantes, tengo iglesias. Tengo todo, tengo juntas. Tienes a Pedrito Sola cerca, entonces. ¿Quién es Pedro Sola? ¿Ya no te acuerdas de Pedrito Sola? Ay, sí, como si nos escribimos y todo. Sí se escriben. Mira, Pepillo. Si nos escribimos. No sé cuántos años llevé ventaneando, pero lo que sí me acuerdo que la primer comida... Yo creo que 26. Mira, la primer comida con Carmen Almenaris, que en ese tiempo fue la productora, fue con nosotros, fuiste tú, fue Pati Chapoy, no me acuerdo si Marta, pero fue Pedrito Sola. Fueron a platicarnos la idea, ¿te acuerdas a mi jefe y a mí? Sí. Nos fuimos a comer. Tú decías, pues yo soy de sociales, tú venías del Sol de México, ¿no? Y tu jefe lo vendió, ¿verdad? Vendió TV Notas, sí. Ay, pero nunca fue TV Notas como contigo. Ya no, ¿verdad? Gracias. La verdad, porque era... Bueno, aparte que me sentía yo muy, muy querido. Sí, muy apapachado. Después me dieron pedos y como... Sí. No, 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 no. Pero tú sabías respetar, sabías hacer muy bien tu trabajo. Y era cuando TV Notas era TV Notas, punto. Mira, recordando, publiqué cuando empezaste con los zapatos. Con los zapatos, la zapatería. La zapatería que ibas a cantar. Y yo, eso, por favor, es para mí, ¿te acuerdas? El disco. El disco, ¿te acuerdas? También cuando fuiste a la basílica con tu mamá. Fíjate, sí me estaba diciendo que eres paquete. O sea, ve nada más. Hemos recorrido muchas cosas padres. Y bueno, apenas iba a empezar Ventaneando. Un pepillo muy propio, muy calladito, pero muy nice. Con mucha clase desde siempre. Has tenido mucha clase. Y bueno, nos platicaron el proyecto de Ventaneando. Sí. O sea, imagínate hace cuántos años, pepillo. Veintiséis años hace de eso. Y, sí. Que de eso yo, fíjate que yo duré año y medio nada más. Pero parecería que duraste mucho, ¿no? La gente todavía me dice, miren el de Ventaneando. Les dije, ay, por favor, hace veinticinco años que ya no estoy. Pero marcaste, ¿no? Se marcó muy fuerte y la verdad que fue, para mí fue muy importante, la verdad. Yo no puedo hablar mal de nadie, de nadie, de Ventaneando. Y este, porque me fue muy, muy, muy bien. Que me fui, pues me fui porque yo creo que a todos, tanto a toda la gente que trabajamos, si te ofrecen otro trabajo y te dan más dinero y te dan más prestaciones y te dan esto, pues te vas, te vas, no me... O sea... Sí, sí, está difícil decir que no. Y te fuiste a Televisa, ¿verdad? Me fui a Televisa. ¿Cómo se llamaba el programa? La Botana. La Botana, claro. La Botana. Y luego La Oreja. La Oreja. La Oreja sí duré mucho tiempo con... Con el programa. Siendo el titular, ¿verdad? Que es mi productor ahora también, Alexis Núñez. Mira. Volvió ahora con... Este... Con permiso. Es el productor Alexis. ¡Guau, guau! Muy bueno, muy bueno, eh, la verdad. Oye, y la verdad es que el programa de Con Permiso es... Ustedes están como peces en el agua, eh. Marta y yo. Sí, Marta y tú son geniales. O sea, si uno se quiere distraer y olvidar un rato de cualquier tema, es ver Con Permiso los viernes, ¿verdad? Este fin de semana no va a estar Marta. Entonces, pues, ahí voy a descansar tantito. No, es que no, no. Yo no me hallo con otra gente. Se ve, eh. Se ve. No me hallo. Se ve. Porque ya estamos... Si yo digo blanco, ya dice... Y azul marino y verde y ella... O sea, todo, todo, todo como que va así muy bien. Si no estuviera Marta y te pusieran nada más una vez, dos veces, a Pati Chapoy. Pues, híjole, sí me gustaría. Sí me gustaría. Sabes, yo he ido en dos ocasiones aventaneando, en dos ocasiones después de que me salí, cuando cumplió creo que 15, 25, dos veces he ido, ¿no? Y me he sentido muy bien, Pati, se ha portado conmigo muy, muy bien. Y, este... Y después de que duramos un tiempo sin hablarnos. Pues es que te le fuiste a la Chapoy. Porque me fui, ¿no? Me fui. Entonces, pero, después ya con el tiempo, cuando mi papá murió, que ella me habló para darme el pésame, este... Pues ya, ya. Mira, en la vida no hay que ser rencorosos. Yo no le tengo rencor a la gente que está, hable, 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 hable de uno. Bueno, porque ya sabes que hay gente que nada más se dedica a estar vociferando. O sea, dame cómo va contigo. El pleito no ha terminado, ¿verdad? Pero fíjate, eso de este señor, yo no entiendo qué le pasó, por qué. Yo nunca he hablado mal de él, nunca he dicho nada de él. Y mira que todo mundo habla. Yo jamás lo nombro. Pepillo, Alfredo Adame se enojó contigo porque tú dijiste que se iba a separar, que se iba a divorciar de Maripaz Banquels, ¿no? Ahí empezó el tema. Fíjate que no sé. Pues algo así nos dijo, que su hijo oyó y que tuvo que ir hasta el psicólogo, porque el hijo, creo que tenía cinco o seis años el chamaco, y que oyó que tú habías dicho algo así. Y entonces él se dolió por eso. Pero bueno, ahorita sus hijos ya tienen veintitantos años y pues el rencor sigue ahí. Ah, ¿y yo dije eso? Pues que se estaba separando, algo así, sí, Pepillo. Pues mira, yo no sé, porque éramos como cinco en el programa. Estaba Verónica, estaba la otra señora. Florubio. Sí. Salud, Pepillo. Salud. Y mira, de veras, te lo juro, te lo juro, Matilde, que no les tengo ninguna nada a nadie. Yo vivo mi vida, si el señor quiere hablar, ahora dice que maté a tres. Imagínate, ya, 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 a tres maté. Él mata viejitos, pues señorita. No, chavos, no, a tres chavos, a tres chavos los maté. No. Fíjate nomás. No. Y me falta el cuarto. Oye, y no hay quinto malo, ¿eh? Y no hay quinto malo. No hay quinto malo. Oye, hablando de que no hay cuarto ni quinto y vamos a tocar madera, tuviste un problema severo en el corazón. Sí, tuve. ¿Qué te pasó? Y yo, fíjate que empecé así, bueno, haz de cuenta que tomaba así, y era una temblorina espantosa. Y fui a León, y mi cuñado, que es doctor, me dijo, mira, te voy a recomendar a tal doctor. Pues ahí voy con el doctor, y ya me vio, ya me revisó, y dijo, no, 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 pues tú necesitas un marcapaso. Y yo dije, ¿cómo? Y ay, el corazón. Sí, el corazón. Bueno, yo tuve un tumor en el cerebro hace mucho tiempo. Cuando iba a entrar aventaneando, por eso se retrasó un poquito, porque yo me tuve que ir a Temple, a Texas. Allá me abrieron. Así, así, porque yo no lo traería, te lo juro que yo andaría rapado. ¿Y entonces? Porque me encanta. Pero tengo el casco lleno de agujeros, pero unos agujeros impresionantes. Aquí, todo esto. Entonces, toda la gente me preguntaba. ¿Ay, qué tienes? ¿Ay, qué tienes? Ay, yo ya estaba harto. Llegaron de España a Televisa, unos que te arreglan así el pelo. Y dije, ay, arréglenme, pongan, ya. Y que tú me criticabas a Parra, entre paréntesis, ¿te acuerdas de mi amigo Francisco Parra en Paz Descanse? Sí. Y que siempre me decías, oye, este que se quite. Y yo decía, ay, condenado pepillo. Y mira, Dios castiga. Ay, Dios mío, pero a mí, ¿por qué? A ver. Bueno, y entonces, te operan de la cabeza por un tumor. Y me, y me, pero me, un tumor de este tamaño, ¿eh? De antes dije, no me, y fue benigno, bendito sea Dios. Y ya, total que entonces, desde entonces, pues bueno, ya no había tenido yo perfectamente. Pero ahora me dicen que el corazón, dije yo, bueno, si no es el cerebro, es el corazón, ya voy a quedar. Bueno, de todas maneras, nunca he estado bien, pero, pero, no, 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 no sabes. No sabes, el susto, el miedo, aquí lo, aquí, aquí lo traigo, mira, aquí, aquí. O sea, ahí está el marcapasos. El marcapasos, aquí, aquí está, mira. A ver. Te lo voy a enseñar, mira. Pepillo. Mira, ¿ves? Aquí está. Y de aquí. Pero no sabes qué bien me he sentido. No molesta, no lastima. No me molesta. Te doy cuenta que no tengo nada. El doctor me dijo que, que podía tomar una o dos copitas, no le... De tu vino. De mi vino. Salud, salud por ese vino. Sí, porque ya me prohibieron el tequila, el, todo, todos los alcoholes, sí. Pero el vino sí puedo, una o dos. Pero no leí, no leí, en España no le hice caso. Ay, eran cinco, seis, pero botellas. Oye, y entonces te operan, te ponen el marcapasos y quedas como nuevo. Y quedó como nuevo, fíjate, se acabó la temblorina y se acabó todo. ¿Pero qué, qué fue una arritmia? ¿Qué fue lo que te pasó? Pues, no sé. Bueno, quedaste como nuevo, afortunadamente. Pues sí, bendito sea. Porque no eres de fumar, no eres... Uy, no, odio el cigarro. Sí, ¿verdad? Sí, odio el cigarro, odio que la gente fume. Cristóbal. Este, ¿qué, tú fumas? No fumo. No, 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 pues... Este, y ya, pero todo lo demás, este, normal, normal, ya. Entonces, bendito sea Dios, ya, ya. No, no. Aquí me ves. No, afortunadamente la puedes contar. Y bueno, y te decía que tú te puedes ya dar el lujo de que tu nombre es una marca que a todos nos encanta, que donde te sientas te volteamos a ver y se hace la chorcha contigo. Y entonces te das el lujo ahora de escoger tus programas, tu trabajo. O sea, ya te puedes dar ese lujo. ¿Ven qué bonito venir con... Sale uno... ¡Es verdad! Sale uno creyéndose. No voy a caber en la camioneta. Es verdad. ¡Qué fortuna, ¿no? ¡Qué hermosa eres! ¡Qué hermosa eres! La verdad... Yo, por ejemplo, yo te voy a decir algo. A ver. Yo... No me quiero morir. No, no. No, vea, no. Toca madera. Pero, toca madera. Pero, si Dios quiere, me lleva en este momento, yo ya quedo muy agradecido con la vida, con Dios, con todo lo que me ha dado. Sí. Y de verdad, me iría bastante satisfecho. Fui buen hijo. Muy excelente. Muy buen hijo. Adoré a mis padres. Adoré a mis hermanos. Sí. Adoré a mis sobrinos. Este... No tengo... Bueno, los enemigos que... Yo no... La verdad, si yo... Si ahorita que me estás diciendo que no me acordaba del señor Adame, que si yo le hice ese daño, entonces, pues que me disculpe porque yo la verdad no lo recuerdo. Te lo juro. Mira, mira. No lo recuerdo que yo haya sido. Pero si por algún motivo... Ahora, también te voy a decir algo, que de pronto, pues ahí te ponen lo que tú... Tú vas y lees lo que está en el frontera. Sí, 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 claro. ¿No? Entonces, muchas veces, ya cuando ya voy a la mitad, me estoy dando cuenta que lo estoy... Pero sí, pero pues así está, ¿me entiendes? Oye, Pepillo, ¿no te ha faltado enamorarte así? ¿O sí te has enamorado? ¿Por qué crees que no? ¿Por qué la gente cree que no me he enamorado? Yo cuando estoy enamorada, pues yo lo hago público. ¿Tú estás enamorado? Estoy muy, muy enamorada. Mira, ahí está mi novio, velo. Mira, ve, allá está. Ah, mira, no, pues lo agarraste bien. ¿Cómo no voy a estar enamorada de verdad? No, no, bueno. ¿No te has enamorado así para gritarlo a los cuatro vientos y... O sea, aquí estoy, este soy yo y estoy enamorado. Pues ahorita lo puedo gritar a los cuatro vientos. ¿Estás enamorado, Pepillo? Salud. O sea, ¿estás enamorado, Origen? O sea, ya me hiciste que me hiciera. Ay, qué emoción. Mira, no es que esté enamorado, lo que pasa, que conocí a alguien en Madrid. Y me encantó sentir lo que hacía mil años que no sentía. Guau, guau. Así, te lo juro. Y entonces, porque yo digo, pues ya no tengo la edad de andarme enamorando, ni de andar haciendo esto, ni nada. Pero me encontré una persona que realmente vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Entonces me vine feliz. O sea, apenas a la hora que acabas de ir. Apenas a la hora. No fue el del reloj que te quería quitar el reloj. Pepillo, ¿y te veniste feliz? No, no, no. Y si no me hubiera comprado uno. Sí, claro. ¿Y qué pasó? Ahí viene. No me digas. Sí, sí, sí. Pero es de aquí. ¿Ah, sí? Sí, sí, es de aquí. ¿Pero vive en Madrid o qué? No, en Dubái. Excéntrico, millonario, el Pepillo. En Dubái vive. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y cuántos años tiene? Vamos a ver qué pasa. Treinta. Está bien, ¿no? Bueno, pues es que, como decía María Félix, pa vieja y yo. O sí. No, o sea, cuando María Félix andaba con el pintor, ¿te acuerdas? Así que era mucho más chico y le decían, pero ¿por qué anda cuando es más chico? Pues pa vieja yo, o sea. No, pero a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero estoy muy contento, fíjate. Es más, ni siquiera ni a mis hermanos les he dicho todavía. No les he dicho porque necesito ir a León, necesito presentarlos y decirles, ¿no? Así. ¿Cómo se llama, Pepillo? No, todavía no. Ah, no, no lo tengo. Oye, qué padre, qué notición. Te lo mereces, ¿no? ¿Cómo ves? No, qué padre, qué padre. Así es. O sea, el círculo está completo. ¿No? Pues es como volver a vivir otra historia. Mira, es que lo acabas de decir. Hace mucho que no tenías esto, este sentimiento. No, no, no. Y eso es una fortuna. No, y aparte, yo estoy enamorado de mis perros. O sea, mis perros es mi máximo. Son dos perros. Son dos, Tony y Jerry. Y los adoro a los perros. Los adoro. Este. No a vivir totalmente, pero sí echarme un añito allá de... Y si Dios quiere, para el año que entra, ya irme, aunque sea un añito, rentar un departamento, un pisito así, bonito, y estar allá. Oye, ¿y el programa de Con Permiso? Pues ya. ¡Ay, no! Pues se acabará. ¿A quién pondrían? Se acabará. ¿A quién te gustaría que pusieran en tu lugar? Pues yo creo que a Jorge... Mira. A Jorge Ogalde. Jorge lo hace bien, ¿verdad? Pero difícil sustituir. ¿No te gustaría Cristóbal, mi productor, ahí, no? No, mira, no es que yo me crea mucho, pero no hay quien me sustituya. ¡Guau! Pues no hay, ¿verdad? El sencillo, ¿no? Es que mira, de veras, yo veo quién, haz de cuenta, por ejemplo, una Patti Chapoy, dame otra Patti Chapoy. No. ¿No hay? No, no hay. ¿No hay? No. Una mujer como Patti Chapoy no va a haber. Una Maxim tampoco. Una Maxim Gutzay tampoco va a haber. Entonces somos ya los que, así fuimos, ¿no? A ver, porque déjame ver. Pues está Daniel Bisoño, está Fabián Lavalle. Pues no, ¿verdad? Un pepillo origen, ¿no? No, 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 no. No, ni me compares. No, no, no. Yo nomás estoy pensando, estoy pensando en vos. Y no me cae mal, ¿eh? No me cae mal porque no me cae mal nadie. Me cae muy bien Pedro Sola, me cae muy bien. Se me hace tan chistoso. Tan culto también, ¿no? Tan culto Pedro Sola. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Que ese mejor se debería dedicar a la cultura. Este. Ya le dio la madre. Fabián, Fabián me cae bien. Pero ya nunca lo veo, nunca lo veo. Oye, ¿y de la Pinal? Yo antes los veía así. Pues mira, lo que pasa que... ¿De don Silvia Pinal? Que mi adorada Silvia... Bueno, acabo de estar con ella hace poquito y no la vi tan, tan mal. Pero de repente sí, sí, como que se le va la onda y todo eso. ¿Qué significa tener a Silvia Pinal de amiga? Porque tú siempre la has defendido a capa y espada y sí se ve que son realmente muy amigos. Silvia Pinal, para mí, ha sido la mujer más importante de mi vida. Bueno, quitando a mi madre y a todos, no de la familia, del medio artístico, para mí es la mujer más importante. Más importante, más cariñosa, más linda. La amo con todo mi corazón. Así. Y mira que he tratado a todas. Sí, ¿no? ¿A con quién no has estado? A todas he estado desde con la... Con la Félix nunca tuve cariño porque... Porque nos llevábamos muy... Ya al último ya hasta nos hablábamos por teléfono y todo. ¿Con la Félix te hablabas? Después de que no me quería. Pero... Bien, 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 bien. Con una Marga López me llevé súper bien también. Con una Sara García Pelillo. No, con Sara no. Con la que me prestó las copas. Ya me estás haciendo de a tiro. Ya, bueno, yo me iba a decir... Oye, ¿y fuiste amigo de Don Porfirio Díaz? Oye, de la Adelita. Oye, te pillo con quién nos prestó las copas que me dijiste de las copas llegando. Ah, de las copas, miren qué bonitas copas, miren, qué elegante. ¿De quién son esas copas? Estas las traje yo también con el vino. Pero son de Sarita Montiel, decíamos, ¿no? No, es que cuando llegaron con las copas así dije, ay, qué elegante, como las de Sara Montiel. Porque una vez fui con Silvia a España. ¿Con Silvia Pinal? Con Silvia Pinal. Ajá. Y le hablé a Sara Montiel para saludarla e invitarla a cenar con Silvia. Y entonces hablé yo y le dije, Sarita, aquí estoy con... Este, te quiero invitar a cenar, está aquí Silvia Pinal. Silvia está aquí. Fíjate que no había amistad entre ellas. Gracias a ti. Se conocían, porque si se conocían, Silvia había ido en una ocasión al patio a ver a Sara cantar. Guau. Pero no, no había una amistad de nada. Y entonces me dijo, no, pues vénganse a mi casa. Y entonces yo llegué con una botella de champaña, pero bien fría, porque un día que fui otro día a su casa, llevé una botella de vino. Y la guardó y ya no me la dio. Y yo con una sed. Y yo nomás así, imagínate. Y no, la guardó para ella. Entonces ahora llegué con la de esta casi congelada y le dije, Sarita, está congelada ya para servirla de una vez, ¿eh? O sea, ya. ¿Y si la abrieron? Si la abrieron. Pero ¿qué crees que hizo? Sacó de su... ¿Cómo se me llaman estos cristaleros? ¿O cómo se llaman? Donde tienes copas y todo. Un trinchador. ¿Un trinchador? Pues, no, trinchador es el de los cajos. Bueno, donde tenía todas sus copas. Repisa. Va a ella y saca dos copas de estaño divina, que era con las que se casó con Pepe Toast. Y desde entonces no las había usado. Entonces, dijo, estas... Claro que a mí me dieron uno como ese vasito que tienes ahí. Oye, pero si era bueno tu champán y no vayas a haber llevado algo de... ¡Qué bárbara! No, imagínate para sacar esas copas de Pepe Toast. ¡Qué bárbara! Lo más caro de Madrid. Ah, bueno. Pues no nos hagas quedar mal, Pepillo. Bueno, no, 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 tú no. Primero me ponía acá y luego me ponía acá. ¡Ay, no! Pues no. No, 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 Pepillo. Bueno, total que va sacando las copas con las que se casó, fíjate. Y bueno, eso se me hizo a mí un detallazo de Silvia. Yo ya ni hablaba. Silvia y Sara hablaban ni que si esto, ni que si lo otro, ni que si que yo. No sabes qué entrevista tan bonita estuvo. Sí. También hiciste un programa tú solo en donde ibas a los restaurantes, ibas con las artistas. Sí. ¿Cómo se llamaba ese programa que me encantó? Ese se llamaba Derecho de Admisión. Derecho de Admisión. También muy bueno. Ese era... Ese era tuyo, tuyo. Ese era mío solo. Sí, por supuesto. Pues eso fue lo que hice. Y luego me llevé a Silvia a Venecia. Y allá tengo un amigo, Rodrigo Trocino, que es de Puebla y es tenor. Y está triunfando en Venecia. O sea, no sabes. En los palacios grandes, allá está cantando. Y fíjate, aquí ni quién le haga ruido. Y es un gran tenor. Y entonces imagínate que en la góndola, y Silvia ahí, y este cantándole. Mira, se me enciende la piel de la emoción que le dio a Silvia. Y a ti estar ahí con ella. Y a mí estar con ella. Muy bueno. ¿Quién más aparte de doña Silvia Pinal? Puedes decir que es tu amiga entrañable, este... Jackie. Jackie Chantal. Mira. Angélica y Angélica. Esas, por ejemplo, haz de cuenta, si voy, pues las veo, este... las quiero mucho, las... desde la Ortiz, la mamá. Desde Angélica Ortiz. Angélica Ortiz en Paz Descanso. Uy, fíjate, yo le hice la última comida. ¿Te acuerdas que yo tenía el barcino, el restaurante en el barcino? ¡Uh! También. Ahí, pues ahí iba todo el mundo. Tina Galindo iba encantada con... con la mamá de... de Daniela Romo. ¡Uh! Con la Pelos. Doña Pelos, ¿verdad? Oye, ¿ya no te gustó eso de ser, este, RP de los... de los restaurantes ahí? No, ya... El pie de colón. ¿Te acuerdas que íbamos seguido? Bueno, el pie de colón... Era tuyo. Era mío. No, guau, guau. Tenía ahí todo desde la entrada, pero... pero es que también el señor Carlo Vicacci, que era el... el gerente de ahí, era un hombre que... que te dejaba hacer todo, ¿me entiendes? O sea... Invitara a quien quisiera. Jamás te decía, oye, ¿gastaste tanto o no gastaste? Y aparte me pagaba muy bien. Sí, hijo. Entonces era... era maravilloso. Esas fiestas que hacía yo, que hice hasta la Torre Eiffel ahí y todo eso. Sí, sí, sí. Con Marta Serrano también. No. No. Y luego... y luego después estuve en el... los del Camino Real también. Ahí estuve. Y... y... muy bien, muy bien. Te digo que todo me... todo padre. Pero ya ahorita, ya ahorita, ya con esto que tengo y con andarme y en... ir y venir a ver a mis hermanos, este... Tu nuevo amor. Lo que tengo ganas... no, pues a ver cómo me va, pero... Sanguito, sanguito. Pero tengo ganas de poner... porque también pinto. Entonces... No, no te me quedes viendo así como que no, no, pinto. En redes sociales hasta rifabas tus cuadros o no sé qué hiciste en la pandemia, ¿no? Sí, 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 los regalaba. Sí, 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 papá, sí. No, yo dije, de ahí estás sacando dinerito para sobrevivir. Pensé que los vendías, ¿no? No, los regalaba, los repaba. Toda la gente... Ay, fíjate. No, miren, ya me voy. Tráiganme lo que sobró de la botella. Llévate los quesos. No, tu botella me la quedo. No, la regalé, este... Regalabas las pinturas que hacía, ¿sí? A los que me hablaban y hacía yo las rifas. Y entonces se los regalaba y así salían. Y tengo muchos cuadros allá, entonces me gustaría como poner como una especie de lugarcito. ¿De galería? Con mis cuadros y con mi vino y unos quesos y que vayas y te sientes. Y vea los cuadros y me los quieres comprar bueno y si no me los quieres comprar, pues ni modo. Pero... ¡Qué rico! Pero ¿a poco no sería padre? Bueno, bueno, claro. Y estar allá, eso es lo que tengo ganas. ¿Te gustaría quedarte ya a vivir en León? ¿En México? Pero tú es en San Miguel. Ah, no, por eso. Pero ¿te gustaría ya vivir en León, quedarte en San Miguel o aquí en la ciudad? Híjole, es que donde quieras soy contento. Aquí estoy contento. Te digo que mi departamento está chiquito, pero está muy a gusto, muy cómodo. Está cerquita del parque que saco a los niños a dar la vuelta. A los niños. A Tom y Jerry. A los niños a dar la vuelta. Este... En León, te digo, mi familia, verlos. Y en San Miguel, pues... Ay, San Miguel, te la pasas muy a gusto. ¿Es caro San Miguel para vivir? Pues, hace cuenta, por ejemplo, que abriera el negocio jueves, viernes y sábado. Uy, qué rico. Con tres días, pues ya para qué está todo. San Miguel, lunes, martes y miércoles, se muere. Es como para los puros gringos que viven ahí, son los que salen a comer. Porque los gringos en fin de semana, no... Está atascado. Los restaurantes, si no conoces a los dueños, no comes. ¿Tanto así? Está lleno, lleno, lleno. Y tú tienes muchos amigos en San Miguel. Y yo tengo mis amigos y todo. Ay, qué padre, qué rico te la pasas. Y tengo amigos pintores y escultores y gente, gente así como yo, que sabemos hacer muchas cosas. Y la cantada, ¿dónde quedó la cantada, Pepillo? La cantada, se me acabó la voz. Pero sí, iba bien, grabaste un disco. Oye, el disco se vendió, fueron doscientas mil copias. Sí, cantó. Ahí, hombre, canté con duetos. Canté con Angélica Valle. ¿Cuáles cantaste? No me acuerdo. ¿Cómo cuál? Ay, no, 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 no. Pues si me hubieras dicho, yo hubiera traído el disco y aquí lo ponía. ¿Pero cuál cantaste? Es que había una, Urge, ¿no? ¿Cantabas? Urge. Ajá. No, canté Caminos de Guanajuato yo solito. Ah, míralo. Yo solo. Pero canté con Denise de Calaf, que Denise fue la productora. Sí, ¿verdad? Sí. Y ella vendió todo y ella se quedó con todo. Y este, se le salió. O sea, no hubo regalías, no hubo nada. Yo no vi un peso del disco. ¿No será que no vendiste nada, Pepillo? Se los lo vendió todo en Sears, ¿eh? O sea, para que veas. Pregúntense, todo lo que se vendió. O sea, imagínate qué tamaño de amistad que cuando Pepillo va a sacar este disco, le dije, o sea, es para mí, nadie más lo puede tener, por favor, dame la exclusiva. Y tú, bueno, pues arréglate con Denise o a ver cómo le haces. Yo sí te lo doy, pero no quiero tener problemas con la prensa. Y me lo diste, me diste la nota, ¿eh? Claro. Y era la Vale, Denise Dulce. Dulce. Ana Bárbara. ¿Pati Navidad? No. ¿No? Paquita la del Barrio. Adrianita Rivera Melo, porque como estábamos en el programa, pues fue Adrianita. ¿Quién más? ¿Quién más? Me falta... ¿Quién más sería? Pues bueno, pero fíjate. Arlet Terán también estuvo íntima, ya no. No la pusiste en el portal. Uh, Arlela Adoro, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. El otro día fui a comer con ella y con Marianita Sebane. Ah, mira. Con las dos. Sigo de amistad de ella, sigo de amistad. ¿Sabes? Por ejemplo, fui a Los Ángeles y estuve con Ana Bárbara también. Oye, ¿te acuerdas cuando íbamos con Cristina Saralegui? Hacer nuestros programas. Qué divertida nos dábamos, Pepillo. Sí, oye, pero Cristina se acabó, ¿verdad? Sí. Pobrecita. Sí, se llamó, ¿verdad? Sí. Pero era muy padre porque iba también... Iba a veces... A veces... Tú a veces no ibas. O sea, yo... Como cuando tenías mucho chamba o no sé qué. Un mes sí y un mes no. Y así. Un mes sí, un mes. Pero sí, hace poco tuve a la chicuela aquí. Mira. Y después, yo me acuerdo que nos íbamos de reventón. Y yo una vez no quería ir y Pepillo, vente, vente, vente. Entonces Parra se va a descansar, mi amigo, ¿te acuerdas? Pues yo ya no aguanté y Pepillo todo propio. No me dejó en un taxi. Me llevó al hotel y después te regresaste al antro. Y al otro día nosotros ya vamos a pedir el taxi para irnos ya. ¿Te acuerdas qué antro? Iba llegando. Iba llegando, Pepillo. O sea... Que iba también tu jefe. Pero ese fue otro día. Ah, ese fue otro día. Ese fue otro día. O sea, típico de que Pepillo me quiero ir, pues te pone un taxi. Ah, sí. Ese día. No, me dijiste. Pero otro día fue tu jefe también. Que fuimos un antro gay. ¿Sí te acuerdas? Sí. Iba con Carlos, uno que está en Miami. Carlito. Carlos, que está en Televisa. Sí, sí, sí. Carlito. Un reportero. Fíjate, te digo que ya. No, ni yo me acuerdo. Ya, ya, ya. Y Pepillo una pila para los antros. Todo el mundo los saludaba. Eh, eh, eh. ¿Verdad? Ay, no, eran padrísimos. Sí. Nos la pasábamos muy bien. Muy bien. Donde quiera. Y comiendo y haciendo y tomando. Sí, sí. Tú en relaciones públicas con todo mundo tenías que ver, ¿verdad? Todavía. Ajá. Tú no sabes en Madrid la cantidad de gente. ¿Te das cuenta qué linda es la gente con uno? Porque no sabes todo lo que me decían y me encontraba y me abrazaban. Las señoras sobre todo, las señoras, ¿no? Este, no, muy bonito. Por eso te digo que estoy muy agradecido con la vida. Qué fortuna. Muy agradecido. Y, 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 pues me ha ido bien. Bendito sea Dios. Ahorita, ahorita, ahorita ya llevo como 300 dólares para el año que entra. Oye, descuenta, descuenta la botella. Por cierto, por cierto, voy a cobrarte la entrevista. ¿Y la botella también? Y la botella no. Esta me la trajiste con mucho amor. Sí. La botella te la regalé. Ah, gracias. Pero va incluida en el precio. Ah, mi Pepi. Oye, redes sociales, no eres muy activo en las redes sociales. Eh, pues tengo el, ¿sabes qué dejé? Porque me daba mucha flojera. Ya cualquiera tiene. Sí, ¿verdad? Cualquiera tiene y, y la verdad dices, ay, mira. No. Tengo mi Instagram. Sí, ahí te veo. Donde, donde la gente que me quiere decir algo, me lo dice ahí y párale de contacto. Como que siempre ha sido muy selectivo, ¿verdad? Pues es que, eh, eh, no, 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 no. Aparte ya me daba mucha flojera hacer eso. Pero el Instagram sí. Sí, ahí te veo. ¿Qué, tus redes sociales, cuál es en Insta? ¿Cómo estás en Instagram? Es Juan José Origel. Ah. Así, este, nada más, Juan José Origel. No sé si Padilla también. Bueno, que te busquen ahí. Eh, Juan José Origel, ahí donde, vean, así una foto mía donde estoy muy guapo. Entonces ya es ahí la ven. Oye, dime de tus pulseras, que siempre traes hartas pulseras, Pepillo. Van a decir que ya estoy mal de la cabeza, pero pues sí. Enséñame tus pulseras, que me encantan. Tú no, tú no. Mira, son puros regalos, eh. A ver. Puros regalos. Ya no me preguntes de quién y de quién, pero uno me lo regaló, este, ¿cómo se llama? Puros artistas americanos. Ay, ¿en serio? No, 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 no. Me traen mis hermanos, mis amigos, esos todos, donde quieran. Pero tengo que si me pongo, me puedo poner hasta acá. Pero te quedan re bien. Hay a quien dices, pero a ti te quedan re bien, ¿eh? Pues bueno, y si no me quedan, pues ni modo. ¿Te crees? Y este, tengo que ir por unas que me hizo mi hermana. Mi hermana me hace unas muy bonitas. Y luego de pronto, ya sabes que se te rompen. Y dicen que si se te rompen las de la tira. Sí, ¿verdad? Nada de recogerlas. Y de guardarlas y volverlas a hacer. No, no, no. A mí se me cayó una de puros brillantes y los dejé aquí. Oye, y después de los brillantes, yo te quiero, hijo, ahorita ya lo conozco. Te quiero regalar una piedra. No son brillantes, pero es una piedra de los deseos de mi programa. Te pido que tomes una, la que más te guste, la que más te lata. Esta. Y te voy a pedir, porque va a terminar el programa. Que pidas un deseo, Pepillo, y que no los compartas. Toda la gente que te está viendo y los que estamos aquí. Ahí lo tengo que compartir. Sí, vamos a poner la mejor, la mejor de las vibras para lo que traes en mente se te cumpla. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas, Pepillo? No, pues, es natural pedir. Lo que le pido es que tenga salud, que mi corazón esté bien y que cuando yo me muera, que tenga una muerte rápida. Ay, cállate. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero volver a operarme. Yo no quiero, yo quiero que del trancazo me muera. Así. Que falte mucho. Que falte mucho. Así. Que falte mucho. Muchas gracias, Pepillo. Ay, gracias a ti. Te quiero mucho. Yo también mucho. Mucho y pedí mucho por ti porque eres una gran mujer y Dios, Dios te dio fuerzas, muchas fuerzas. Porque esas penas tan grandes, solo Dios las cura, ¿no? De la mano de Dios. Ahí está. Muchas gracias, Pepillo. Gracias. Salud. Gracias a ti. Te quiero mucho. Yo te quiero más. Gracias. Cristóbal, como siempre, gracias. Gracias aquí a todo el staff. Nos vemos la próxima semana. Acuérdense de suscribirse a mi canal. Si les gustó esta entrevista, denle click. Dejen sus comentarios. Y no se olviden que Facebook, lo mejor de esta entrevista con Pepillo Orugel, lo vamos a tener en Matilde Obregón. Gracias. Pásenla bien. Ay, si no, pobre de ustedes, ¿eh? Gracias, Pepillo. Salud. Que la acabaste, Pepillo Orugel. Ay, no, ven, 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 ven. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.